Olimpia sufrió un duro golpe en esta Liga Nacional en la jornada 3 tras caer amigos 3 a 1 ante el Victoria. Así es, las visitas a estos equipos de la Ceiba no son tan sencillas y yo vi a un Olimpia caminando, un Olimpia relajado, parece que están muy confiados. Ya vemos lo que sucedió. Pero perdieron su primera derrota en este torneo y eso después de haber goleado por seis goles al Porlayola en su visita a Belice por Copa Centroamericana. Entonces muchos cambios y los que entraron en ese partido no dieron la talla, estuvieron muy flojos y bueno amigos, un sinfín de situaciones que sucedieron en este partido que al final pues le terminó pasando factura. Así es señores, porque el director técnico Pedro Troglio no podrá estar, ojo, no podrá estar en el clásico Antemotagua. ¿A qué se debe esto amigos? Protagonizó un hecho bochornoso, como ya lo ha venido haciendo en los últimos torneos. Parece que es intolerante a las derrotas el técnico Troglio y cuando las cosas no le salen bien, pues decide desquitárselas con los árbitros o qué sé yo amigos, pero pierde la cabeza cada vez que no le están saliendo las cosas y esto es algo pues a tomar en consideración porque nuevamente, porque ha sido reiterativo, esta es la sexta ocasión que don Pedro Troglio amigos y estamos hablando de alguien que esté en el equipo más grande, que viene de ganar torneo tras torneo y que debería saber que ellos dominan que una derrota pues no te afecta tanto en un torneo como este. Entonces son cuestiones amigos que siento que el técnico como que quiso desquitársela con el árbitro por el mal funcionamiento del equipo, quizás no estuvo de acuerdo con una acción del árbitro y decidió desquitársela con ellos, pero bueno amigos, esto fue lo que pasó. Quiero que observen bien lo que sucedió en este partido porque realmente es preocupante que el técnico tome esta actitud sabiendo que en la liga nacional ellos son los que dominan a placer. Aquí pueden observar el momento preciso amigos, como Pedro Troglio encara al árbitro y parece que lo está amenazando incluso levante el dedo, lo señala, se acerca a su cara para decirle cosas. Solo observen esta imagen amigos es realmente preocupante el hecho de la actitud del técnico Pedro Troglio que hasta el técnico Salomón Názar tenga que salir a retenerlo porque quién sabe que hubiese hecho si lo dejaban libre, quién sabe que lo hubiese hecho al asistente, si nadie de los jugadores ni bien el cuerpo técnico del Victoria hubiese estado ahí para detener al técnico. Edric Mengíbar se lo tiene que llevar arrastrado porque el técnico no quiere, no se quiere marchar y está demasiado furioso. Entonces amigos son situaciones que me parece que no debería suceder más con un técnico que domina a placer la liga nacional, que esté en el equipo más ganador. Yo te lo comprendería un equipo perdedor que usualmente quiere culpar a medio mundo porque las cosas no le salen, pero este tipo de actitud amigos no es bien vista, no debería ser así en el caso. El mismo técnico dio conferencia de prensa y dijo lo siguiente respecto a esta situación, a este altercado con el arbitraje. De acuerdo con Pedro Troglio amigos y sus declaraciones, el cuarto árbitro Alan Ordóñez lo insultó prácticamente todo esto porque el técnico le había ido a discutir que todo el staff técnico solamente les decían que tenían que estar en la línea de cal en la parte de ellos, en su área técnica y que todo el cuerpo del Victoria estaba protestándole al árbitro e hicieron amonestar a Jonathan Paz y cuando se acercó él, de acuerdo con Troglio, éste le contestó de una muy pero muy mala manera. Y es por eso que el técnico le contestó, ¿Quién sos? La concha de tu madre. Eso fue lo que le dijo Troglio de acuerdo a las mismas palabras de él que brindó en esta conferencia de prensa respecto a esta situación que se dio entre el árbitro y él y por eso terminó siendo expulsado. Creo que el técnico más que nadie sabe que irse en contra del arbitraje es perder, perder o perder. No tenés las de ganar por más que el árbitro haya hecho una acción que no te gustó, por más que el árbitro haya tomado una decisión incorrecta, irse en contra de los árbitros. Siempre es una situación que te puede traer una sanción, una multa económica, te pueden terminar afectando, es perder o perder. Y creo que el técnico ya tiene experiencia suficiente, amigos, como para tomar este tipo de actitudes y querer enfrentarse a un árbitro sabiendo lo que le puede pasar, sabiendo lo que le espera. Probablemente le den hasta tres o cuatro partidos si el árbitro quiere, si la comisión de disciplina quiere. Entonces él terminó complicándose solo en una situación que, bueno, al final pudo haberse evitado. Pero ahora el técnico Pedro Troglio se pierde lo que es el clásico ante Motagua y quién sabe cuántas jornadas más. Toda solamente por un momento, una discusión. No me parece, amigos, la actitud que toma el técnico como que es intolerante a las derrotas. Porque eso sucede cuando el equipo está jugando peor, cuando no le están saliendo las cosas. Entonces parece que es una manera de querer desquitársela con alguien lo mal que está jugando su equipo. Al menos eso es lo último que hemos visto tras las últimas expulsiones de la estratega, porque usualmente suele ser cuando el equipo va en desventaja, cuando el equipo no está jugando bien. Por ahora, amigos, no sabemos cuál es el castigo que va a recibir el técnico Troglio. Lo que sí está más que claro es que no podrá estar en lo que será el clásico ante Motagua. Se pierde la cuarta jornada, eso es más que fijo. Gustavo Reggi será el que lo va a suplir en esta ocasión. Así que, amigos, ¿qué opinan ustedes de esta actitud del técnico Troglio? A mí me parece que es alérgico ahora a las derrotas y cuando no le están saliendo las cosas busca una forma de explotar y desquitárselas con alguien. Y usualmente suele ser el arbitraje, lo cual me parece absurdo cuando, como dije, tenés todas las de perder si te vas en contra de algún árbitro, si lo insultás o bien querés agredirlo, como en este caso. Parecía que quería ir a golpearlo, quería ir a sonarle la cara al técnico Pedro Troglio al árbitro. Entonces, amigos, son actitudes que, bueno, el mismo técnico dice que en la calentura no lo piensa, pero que ya con la mente fresca quisiera regresar de ese momento, quedarse en silencio y regresar a su zona y así evitar cualquier cosa. Pero al final se volvió un problema más grande y que le termina afectando a él y a todo el equipo. ¿Qué opinan ustedes, amigos, de esta actitud del técnico Pedro Troglio? Seis expulsiones. Seis expulsiones, amigos, y usualmente suele ser por este tipo de actitudes, encarándose al árbitro. Al menos las dos últimas ha sido así. ¿Qué opinan ustedes? ¡Escúchalo, escúchalo! ¡Escúchalo, escúchalo!